Los partidos políticos en Bahía de Banderas ya entraron en una etapa de organización y de conformación de sus comités en todo el estado, dijo el regidor José Antonio Plácito, integrante del partido Nueva Alianza. Señaló que en breve se realizará el nombramiento de dirigente estatal del partido, por lo cual ya se han realizado reuniones en días pasados. Habla José Antonio Plácito, regidor de Nueva Alianza. Y en breve ya se va a hacer el nombramiento oficial del dirigente a nivel estado. Y una vez que se haga eso, ya se vendrá a tomar protesta en los municipios también de quién va a dirigir el partido Nueva Alianza en Bahía de Banderas. Comentarles también que dentro de la planilla se están integrando seis compañeros militantes de Nueva Alianza que van a ser los representantes de los distritos electorales también. Es de conocimiento de todos ustedes y de la ciudadanía que Bahía de Banderas va a tener tres distritos electorales a las diputaciones locales, que es el 16, el 17 y el 18. Asimismo, José Plácito detalló que dichos distritos, entre ellos el 17, abarca desde lo de Marcos hasta Jarrataderas. En tanto, el 16 comprende de San Vicente, el Porvenir y parte de San José, mientras el distrito 18 abarca Valle, San Juan y parte de la sierra. Destacó que Nueva Alianza ya entró en etapa de afiliación. Ahorita nada más vamos a entrar en una etapa de afiliación de ciudadanos al partido. En esta ocasión nos pidieron que lleváramos 100 compañeros de Bahía recién afiliados. Se cumplió la meta, fueron como delegados a esta reunión estatal y posteriormente vamos a iniciar el proceso de afiliación de muchos compañeros al partido. Por lo pronto, los partidos y líderes políticos ya se están reagrupando y reuniendo con miras al próximo proceso electoral local. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 40 de José TV, Javier Santos.